bienvenidos a pasillo infinito en este episodio te presentamos una serie de exploraciones urbanas que son sumamente aterradoras lo que verás te va a causar pesadillas comenzamos el joven amé decidí hacer una exploración urbana a un lugar conocido como la casa de la muerte lo que viven en el interior es simplemente impactante este es el documento bismillahirrahmanirrahim x2 Adiós No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en la calle. y 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 no te preocupes Dios es mayor Dios es mayor no hay Dios Dios es mayor Dios es mayor amigos con Dios con Dios con Dios con Dios la tierra es la tierra Dios Dios por Dios Dios tienes niños haciene a mi hermano se va a comer ¡Se medina a tu biber! ¡Due el agua a ti! ¡Se medina a yuva! ¡Se medina a tu biber! ¡Se medina a Dios! ¡Se medina a tu biber! ¡Benito Dios! ¡Bien! ¡Muy bien! Existe un lugar abandonado donde se dice que habita un demonium. El joven Ebab decide ir a hacer una exploración a ese sitio. Lo que encuentra es sumamente aterrador. Este es el documento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!